En Sanserini surgía siempre un nombre, Andreas Kessler. Un científico genial, pionero en la tecnología de misiles guiados. Mujeriego, alcohólico, nazi reconocido. Kessler era especialista en misiles de larga distancia. Pero el S.O.E. creía que no arreglaría el control a distancia. La destrucción del Orquídea sugiere que estábamos equivocados. Muy equivocados. El Orquídea era un objetivo muy fácil para hacer pruebas. Si los nazis tienen un misil teledirigido de largo alcance, eso podría decantar la balanza de la guerra en su favor. El OSS, la inteligencia norteamericana, cree que Kessler está en el sur de Italia. Seguramente bajo la protección de un general nazi llamado Heinz Baum. Me han enviado a reunirme con nuestro contacto del OSS en Bitanti, una ciudad costera. Ante la inminente invasión de Sicilia, hay que saber qué se traen los nazis entre manos. Ante la inminente invasión de Sicilia, hay que saber qué se traen los nazis entre los nazis que se traen los nazis que se traen los nazis que se traen los nazis. Neutraliza al operador de radio móvil antes de que pueda pedir refuerzos. Además, ocúpate del tirador. Cambio. Cambio y corto. Teniente Carl Feirburn. Buen trabajo en San Cellini, sobre todo bajo esas circunstancias. Muchos hombres murieron en el Orquídea. Hagamos que su sacrificio no fuese en vano. Debemos buscar a Kessler. Sí, ya me dijeron que eras mucho de ir al grano. Por cierto, soy Jack Webber. La OSS admite que la cosa es urgente, Carl, pero debemos tener un poco de cuidado. ¿Qué sabes sobre Heinz Baum? El carnicero de Bologna. Sí, Baum es un cabrón sádico y muy escurridizo. Todavía no sabemos su aspecto, aunque su obra se puede ver por todas partes. Creemos que él controla a Kessler. Encontrar a Baum y a Kessler, entendido. Los tuyos creen que la mejor apuesta es contactar con la resistencia local. A juzgar por las últimas experiencias con partisanos. Podría ser difícil, pero podemos volver a intentarlo. Dame un nombre y una posición. El líder es una mujer que se llama Sofía Di Rocco. Ellos la llaman el ángel. La encontrarás en la ciudad. Vale, lo intentaré. Carl, escúchame. Los nazis han llevado a cabo un rastrellamento. Han barrido la ciudad, han cogido a los partisanos y... Lo más seguro es que ya los estén ejecutando. ¿Sabes dónde están? No sé mucho más que tú. Sé que tienen una base. Localizarla puede ser útil. Me encargo. Carl, ese lugar es un polvorín. Solo tienes que prender la mecha. Eso no ha sonado bien. Tú debes de ser el teniente Feisburne. Me han dicho que te llevé ante nuestro líder, Sofía. Lo llamamos el ángel. Me abriré camino. Los fascistas hicieron un rastrellamento. Registraron la ciudad y se llevaron a los nuestros. El ángel planea el rescate. Parece una mujer valiente. ¿Conoces el comando Befell? El Führer puede dar las órdenes que quiera. Eres un comando. En vez de hacerte prisionero, te dispararán nada más verte. ¿No te preocupa eso? Riesgos laborales. Es bueno no temer a la muerte. Este lugar ha visto mucha. Mira, mira el cementerio. Los muertos contarían más que los vivos. Los muertos buatan los servicios. Nos vemos. Donde hay una iglesia suele haber también un cementerio A ver si consigo localizar la base partisana suele haber también Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto me será muy, muy útil. Gracias por ver el video. Gracias. No hay nada. Gracias. No hay nada. Gracias. 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 Gracias.